Bienvenido a un nuevo video, en esta ocasión te hablaré sobre cuáles son las características, objetivos e importancia de la Banca Universal. Acompáñame y descubre cómo hacerlo. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. La Banca Universal actualmente es tendencia en la economía, ya que es un modelo de negocio que tiene como filosofía ofrecer todos los servicios y productos a todos los potenciales clientes en todo el mundo. Esta ha sido ampliamente favorecida debido a la globalización y a la banca electrónica, las cuales han expandido la oferta bancaria de manera global. Entre los beneficios que posee se encuentran la presentación de economías a escala, la diversificación de la fuente de ingresos y la disposición amplia de productos y servicios a los usuarios. Por otro lado, los puntos débiles de estas son las dificultades que pueden existir cuando tratan de ganar participación en los segmentos del mercado, como también los retos que pueden presentar los organismos supervisores cuando se llevan a cabo una cantidad de diversas actividades. La Banca Universal dispone de varias características, así como las operaciones de intermediación financiera en diferentes plazos, los niveles de capitalización superiores a los de la banca especializada, el operar en estructuras departamentales variadas, integrados y especializados y la prestación bajo una misma figura. Además, se vale resaltar que este tipo de banca tiene como objetivos invertir en las entidades privadas, intervenir en el mercado de inversiones, asegurar los intereses financieros de las organizaciones, proporcionar diversos servicios y disminuir el costo de los mismos a través de economías a escala y desarrollar el sector privado. No cabe duda que la Banca Universal es sumamente importante para el área económica hoy día, ya que ofrece una gran variedad de bienes y servicios para la sociedad, sobre todo porque incita a la competitividad entre las instituciones por la reducción de precios. En líneas generales impulsa el crecimiento económico a través del financiamiento y el diseño de instrumentos de créditos. Esto ha sido todo, en caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios, y no está de más decir que si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.